Imágenes en este sentido que hablan de una exposición que habla de Frida Kahlo. Obviamente ustedes la conocen, absolutamente un ícono de la cultura, del arte a nivel global. Y habla en ese sentido de una exposición que se realizó en la Sala de Arte, el ex cine Windsor, que se llevó a cabo en la exposición fotográfica de Frida Kahlo. Este es un trabajo en convenio realizado por la Facultad de Diseño, la IEP, junto con la Corporación Aldea Rural. Ahí están viendo parte de las hermosas imágenes y de lo que fue esta jornada inaugural. La exhibición consiste en la presentación de diferentes tótems y paneles que dan a conocer una muestra de lo que fue la vida de la destacada artista y autora mexicana. Desde su génesis hasta su fallecimiento, presentando en diversos tonos y colores, acompañado con las respectivas fotografías. ¿Qué les parece si revisamos declaraciones, entrevistas, estuvimos allá participando de esta exposición? La idea es hacer una exposición que cuente el ABC de la historia de esta gran artista mexicana y que además esta exposición pueda rotar por todos los regiones, por todos los rincones de la región y por todos los rincones de nuestro país. Ya tenemos muchas peticiones de centros culturales como Agualpén, Chillán, Los Ángeles, Santa Juana, que quieren que llevemos esta exposición porque hoy por hoy además la comunidad, sobre todo las mujeres, sienten una gran afinidad con lo que es la historia de Frida Kahlo, con lo que es su obra y con lo que es su legado. Entonces nos juntamos y empezamos a ver cómo poder colaborar, cómo poder aunar fuerzas para la cultura de la región. Y una de las ideas que nació fue precisamente montar esta exposición. Él tenía la idea de Frida Kahlo y yo tenía el capital humano, el fabuloso capital humano que tengo que son mis estudiantes. De hecho, de alguna manera yo soy básicamente un coordinador del proceso, pero mis estudiantes son los que lograron hacer esta puesta en escena de esta exposición de Frida Kahlo, de la historia de Frida Kahlo a través de un registro fotográfico. No endulzarlo, no embellecer el dolor, ni tampoco ponerlo como, no sé, como que ella se transforma en una mártir de ninguna cosa, sino que era su realidad, era lo que ella vivía. Y ella lo muestra así como ella lo vivió. La invitación queda extendida para la comunidad que desee disfrutar de esta exposición que estará presente en esta sala de arte hasta el 8 de noviembre. Posteriormente la exhibición se va a trasladar a Hualpen y a diferentes sectores de la región para llegar a Santiago.